Es el tenor Carlos Eduardo y en la víspera de esta Navidad, usted podrá verlo y escucharlo en el concierto oficial de presentación Blanca Navidad en Noches de Paz. Este 15 de diciembre a las 7.30 de la noche, en el Auditorio del Centro Cristiano Internacional, le acompañan Híbridos Big Bang Jazz y Orquesta de Cámara. Boletos a la venta en las oficinas del CCI, Palacio de la Música, Metro Media y Casa de Oro. Entrada General, 200 lempiras.